Vecinos de las comunidades afectadas por las inundaciones en el municipio de Abasolo denuncian que el gobierno los ha abandonado a su suerte, pues llevan más de dos semanas con sus casas y sus cultivos inundados, mismo tiempo que han pedido al gobierno municipal, al estatal y al federal ayuda con bombas para poder sacar el agua de sus propiedades. Sin embargo, las autoridades los han ignorado olímpicamente. Desde que se inundaron hace ya casi tres semanas, los vecinos de la zona han rentado tractores y bombas para sacar el agua y han tenido que conseguir dinero para el diésel como han podido, ya que las bombas han tenido que estar trabajando las 24 horas del día. Los damnificados, en su mayoría, han estado sobreviviendo gracias a las personas que acuden a dar ayuda y a la cooperación de sus vecinos. Por su parte, el gobierno del estado de Guanajuato ha anunciado casi a diario que las acciones de ayuda a los afectados continúan y que se han estado entregando apoyos en efectivo y en especie, además de que se ha buscado la declaratoria de zona de desastre a nivel federal. Sin embargo, estos anuncios y discursos contrastan con lo que dice la gente afectada. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.